Ante la falta de respuestas de la ABT y autoridades de gobierno, los aserradores anuncian bloqueos de carreteras desde este 16 de enero. Les hemos pedido a ellos se nos permita vender a los exportadores madera aserrada en sus espesores mayores a 6 pulgadas. Los aserradores continúan en emergencia a la espera que el gobierno dé luz verde para exportar madera. Y todas las especies que ellos mismos como autoridad de bosques y tierra ABT nos autorizan cortar. Señores, eso es así de sencillo, no estamos pidiendo otra cosa del mundo. Y lo que hemos pedido es también que se saque una directriz, una directriz que dése claro, no es norma, no es ley, jamás hemos pedido tocar eso. Anuncia movilizaciones desde el 16 de enero en las carreteras del país. A partir del día 16, 15 en la noche a las 0 horas, estamos empezando con una serie de movilizaciones y bloqueos en distintos lugares del departamento. Y esta vez ya no va a ser por 24 horas, va a ser hasta cuando ellos prácticamente den solución. Para nosotros el ABT ya no se interlocuye.